Y mucha atención a este otro informe especial, se reporta accidente automovilístico ahora en Olanchito, departamento de Lloro, que deja pérdidas materiales y además sospechosos de haber dado muerte a dos jóvenes al finalizar el año anterior. Hoy se entregaron de manera voluntaria y los juzgados les han dado medidas cautelares. Con estas noticias vamos con nuestro compañero Roder Acosta.